Alexis Vega lo toma del cuello y viene una expulsión, ahora estaremos viendo exactamente de quién se trata pero es Alexis Vega el que lo toma del cuello y me parece que es el elemento expulsado afortunadamente ya se empieza a tranquilizar por parte de los dos equipos pero el enojado, el que sobre todo vino la agresión es por parte de Alexis Vega cuando te saquen la tarjeta no te quedes como Alexis Vega compra tu lector Clip desde 249 pesos en Clip.mx y acepta todas las tarjetas estás a un Clip de hacer crecer tu negocio así de fácil me parece que pierde la cabeza Alexis Vega, ya lo ha hecho varias veces en el torneo